En cinco días se cumplirán ya nueve años, cuando Oscar Sevilla levantó por última vez los brazos en una meta en España. Fue el miércoles 29 de abril de 2009, en Jijón, en la segunda etapa de la Vuelta a Asturias. Ahora volverá con el Team Medellín a correr en su tierra. Nerviosismo, aún siento, a pesar de que ya tengo muchos años corriendo, siento ese gusanillo en el estómago, esos nervios. Pero la verdad es que es mucho ilusión, creo que demuestra mucho, encima carreras que haya ganado como Asturias. La Vuelta a Madrid, la Vuelta a Asturias y la Vuelta a Castilla y León serán el reto de Sevilla tras ocho años sin correr competitivamente en su país. Tres carreras que buscamos que son muy adecuadas para el prototipo de nuestros corredores. Son carreras que si estamos bien vamos a tener nuestra oportunidad de vernos, de estar delante. Sevilla estará acompañado en carreras de Weymar Roldán, Juan Esteban Arango, Walter Vargas, Robinson Oyola, Cristian Montoya, Nicolás Paredes y Brian Ramírez. Para mí personalmente me encanta volver a España a correr, encontrarme con grandes amigos, muchos corredores, otros ya digamos técnicos, en otras facetas. Y también el ver a los jóvenes, el poder estar con los jóvenes en España y poder digamos ser un maestro. Además de estas competencias, el Team Medellín correrá el Tour de Ankara en Turquía.